El secretario del gobierno del estado de Quintana Roo, Francisco López Mena, que gusto saludarle aquí en este desayuno con los jóvenes porque estaba exponiendo precisamente que esta fuerza legislativa que tienen ahora los jóvenes es importante documentar y sobre todo que tengan una muestra de lo que sucede en el Congreso. Sin duda, yo creo que la experiencia que están viviendo hoy, las chavos, es una experiencia que les va a servir para su desarrollo profesional, pero también para su desarrollo personal. Por eso celebro que estas cosas sucedan y disfruté mucho de compartir la mesa con ellos y de escuchar algunas de sus experiencias, de cómo llegan a los esfuerzos que hicieron para estar hoy aquí. Por eso mi reconocimiento a todos.